Hoy, ante la comunidad cristiana, nuestros hermanos asumen el compromiso de servir al pueblo de Dios, desde la fraternidad y el amor en el ministerio diaconal y presbiteral, sabiendo que son miembros del pueblo de Dios y que a éste se deben, al ser ordenado diácono y presbíteros, nuestros hermanos buscan continuar la misión de Cristo, que llamó a los apóstoles para que estuvieran con Él y consiguientemente lo anunciaran. Joseph Jan Abnato nació los otros días antes de ayer, 15 de marzo de 1992 en Haití, realizó sus estudios filosóficos en el Seminario Santo Tomás de Aquino en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonón, desde el 2013 hasta 2018, 2015-2018, y sus estudios teológicos en el Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán, en Santo Domingo del año 2018 al 2023. Recibió el acolitado y el electorado el 21 de agosto del 2023 y la profesión perpetua el 26 de enero del 2024. El diácono Feneruz nació el 8 de septiembre de 1993 en Haití, mientras que el diácono Jan Abnato nació el 24 de junio de 1991. Ambos realizaron sus estudios filosóficos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonón, 2014 al 2017. Y sus estudios teológicos en el Centro de Teología, Centro Teológico Santo Domingo de Guzmán, desde el 2017 al 2022, en Santo Domingo. Recibieron la profesión perpetua el 13 de agosto del 2023 y los ministerios de electorado y acolitado el 14 de agosto del 2023. Y fueron ordenados diáconos el 12 de diciembre del 2023. ¿A qué le suena el 12 de diciembre? Nuestra Señora de Guadalupe, muy bien, qué buenos cristianos somos. Pidamos al Señor, Pastor por excelencia, la fidelidad de estos hermanos nuestros, al servicio al que son destinados. Imploremos la compañía de María, Madre del Corazón Inmaculado de la vida de nuestros hermanos. Y como Claret, que quiso que sus hijos e hijas se llamaran, fueran hijos del Inmaculado Corazón de María, misioneros, compartamos con estos hermanos nuestros gozos el gozo de la entrega y la vida que se donan. Nos unimos como una sola familia en esta gran fiesta e iniciamos en la fiesta del Inmaculado Corazón de María, esta celebración cantando. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Dame habla con tus amigos y siegueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de un llegado. Sal Vasco, vincula y otra vez, que de mí en China será un reino de paz. o i yo 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 ¡Gracias! 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 Felicidades 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 Buenos días se siente gran calor aquí no solamente por las muchas personas sino el calor de verdad agradecemos al señor que estamos todos aquí primero creo que hay que reconocer esta parroquia, este gran cambio yo la conocí cuando era pobre ahora es una parroquia rica así que un aplauso al banco y a la comunidad felicidades que bueno que un día como hoy fiesta del inmaculado corazón de María felicidad a todos los claretianos y claretianas seglares que están aquí hoy presentes los seglares del Caribe un aplauso a ellos que están en asamblea todos nos alegramos de estar aquí y en nombre de todos los claretianos les damos la bienvenida a este gran evento de esta ordenación sacerdotal de Jan Yibu de Pereluz y la ordenación diagonal de Jose Anado así que en nombre de todos los claretianos la bienvenida especialmente al padre obispo Rubén misionero claretiano de la diócesis de Ponce y a todos los que vienen a participar de esta celebración así que esperamos, la vivamos con mucha fe con mucha alegría con mucho ánimo de ser hermanos y que realmente el Señor se haga presente el espíritu y el corazón de María en este día muy bienvenidos todos gracias por el Fausto saludamos con cariño a todos los miembros de la comunidad parroquial de San Lorenzo Mártir la comunidad claretiana religiosa así que saluda el que está a su lado y dígale que bueno que viniste que bueno que está pueblo de Dios que se le ocupa a celebrar con gran gozo esta fiesta de ordenación oh dulce corazón de María 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 Padre Gareth habla de la frangua del corazón y estamos franguados aquí de Víctor con el calor humano pero también con el calor del divino Dios de la fuerza de Cristo estos sentimientos pues bajo esta ordenación la alegría de saber que somos hijos de hijas de Dios peregrinos, pueblo santo iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén la paz que esté con todos ustedes y con su espíritu para celebrar dignamente estos sagrados misterios de nuestra fe nos preparamos con humildad, con sencillez reconociendo que somos pecadores pueblo humilde, pueblo sencillo pero que ama a Dios pero también consciente de que a veces nos equivocamos por eso pedimos todo com amá am am ¡Gracias! 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 Amén, tú que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplicar. Tú que estás a la derecha del Padre, ven piedad de nosotros. Hoy solamente tú eres santo, yo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. 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 Oremos al Señor nuestro Dios. Oh Dios Padre bueno, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote. Concede por la acción del Espíritu Santo, a quienes él eligió para ministros y dispensadores de sus ministerios, las gracias de ser fieles y el cumplimiento del ministerio han recibido, que quieren vivirlo al estilo de San Antonio y María Clávez, nuestro fundador y Padre. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Como buenos discípulos y discípulas del Señor, escuchemos su palabra. El profeta Isaías anuncia la presencia del Espíritu del Señor sobre el Mesías. Él ha venido a traer la buena noticia a los pobres y la libertad a los cautivos. Estas palabras se actualizan y se harán vida en los hermanos que hoy recibirán la ordenación diaconal y sacerdotal. Escuchemos con atención esta primera lectura. El libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar a los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de su fiesta, su abatimiento en cánticos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Encontré a David mi siervo y lo he ungido por el Dios sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo no haga valerlo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder, en mi invocaré tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. San Pablo nos transmite los puntos fundamentales de la fe cristiana sobre el misterio eucarístico. institución de este sacramento por Jesucristo, presencia real del Señor, institución del sacerdocio cristiano. Él lo recibió de la tradición y nos lo deja plasmado en la lectura que ahora escucharemos, para que lo continuemos celebrando en memoria de Jesús. Escuchemos con atención esta segunda lectura. Lecture de la lectura de la lectura de la primera letra de Saint Paul Apote aux Corinthiens. Frères, tu m'as reçu ce qui dit, Señor, Y yo les transmití. La coupe vit en dix ans. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous embraguez, faites cela en mémoire de moi. Et si donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il est fier. Comme le dit Seigneur, nous avons la mort du Seigneur. El Evangelio que proclamaremos presenta a Jesús como el buen Pastor, como el verdadero Pastor que defiende, conoce y ama sus ovejas. Los hermanos que se ordenan hoy, y toda la Iglesia, estamos llamados a llevar adelante esta misión de Cristo, que al escuchar las palabras de Jesús, nos sintamos convocados a acoger, seguir y cooperar con alegría a su misión. Nos ponemos de pie y escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. ¡Gracias! 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 En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y a las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este retiro. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Canta, aleluya, Señor. Canta, aleluya, Señor. Canta, aleluya, Señor. Señor. Luego, el Padre Fausto Cruz Rosa, Superior Mayor de la Delegación de las Antillas, solicitará la gracia de la ordenación diaconal para nuestro hermano Amnado y la gracia de la ordenación sacerdotal para nuestros hermanos Beneluz y Yanjivo. El que preside hará que conste ante nosotros la idoneidad del ordenando y a su vez expresará su consentimiento. Antes, por un momentito de silencio, para que esta palabra que hemos escuchado, abogida por la Asamblea, de los frutos que esperamos en estos tres jóvenes que hoy se acercan a recibir el ministerio. Poco con la palabra del Señor, un momentito de silencio. Poco con la palabra del Señor, un momentito de silencio. Acérquese el que va a ser ordenado diácono, Joseph Jan Abnado. Aquí estoy. Querido Padre Obispo Rubén González, la Santa Madre Iglesia pide que ordene el diácono a este hermano nuestro. El pastor sabe si es digno, está preparado para recibir el sacramento. Sí, claro. Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Me pido de su palabra y sobre todo del consentimiento que da la comunidad. Por lo tanto, en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Creejimos a este hermano nuestro, para el orden de los diáconos. Alabemos al Señor y bendigámosle por este gran don que regala la iglesia y a la congregación. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Beneluz, Lupón, André y Yantibo aquí estoy aquí estoy querido Padre Obispo Rubén la Santa Padre Iglesia pide que ordenes respítenos a estos hermanos nuestros imagino que después del servicio diagonal están seguros de que quieren ordenarse es otro testimonio de esto Padre perfecto, claro con mucha seguridad y según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano doy testimonio de que han sido considerados dignos con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro salvador, elegimos a estos hermanos nuestros por el orden de los presbíteros, alabemos al Señor Señor de Dios gracias al Señor de Dios gracias 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 Amén. Como comunidad parroquial. Además el Padre Capón se ha esforzado para que el templo esté listo para esta fiesta. Así que se la ganaron. Felicitamos una vez más a los ordenadores. Le damos un aplauso. Decía el salmista, encontré a David mis siervos. Y lo he ungido. Lo he llamado. Pues el Señor salió a caminar por Haití y encontró a tres. Y nos lo trajo para acá. Aquí los tenemos. Futuro Diácono y dos perpíteros. Así que bendecimos a Dios. Le damos gracias al Señor. 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 Yo los he elegido del mundo. Los he sacado de Haití para que vayan y den fruto. Y los envía el mundo entero. Siguiendo los pasos de San Antonio y María de la Vida. Alabado sea Jesucristo que es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios que hemos escuchado. Y nuestras hermanas. Nos ayudan a reflexionar y a comprender que el grado del ministerio. Y en breve momento estos hermanos nuestros van a recibir. Por la imposición de manos del obispo. Recibirán el Espíritu Santo. Que los configurara. Con Cristo misionero. El enviado del Padre. Sumo y eterno sacerdote. Diácono. Fue un pastor. Y servidor de todo. A quien harán presente a través del ministerio. Que van a recibir. Que van a realizar. Por esta nueva donación del Espíritu Santo. Dada. A ellos por el Sacramento del Orden. Participarán. En ministerios apostólicos. Siendo enviados para ser eficaces colaboradores de los obispo. En la predicación del Evangelio. A toda la gente. Como un estilo de vida. Evangelico. Y profético. Y tú siendo misionero. Seguirás este camino. Todos. Y tú siendo misionero. Seguirás este camino. Por eso como presbíteros. Idiáticos. Clauretianos. Su peculiar misión será el dedicarse con espíritu misionero. Es decir. Espíritu universal. Al bien de todas las iglesias. Como dice el Padre Claret. Mi espíritu es para todos. Vamos a decirse. Vamos a recordarse. Mi espíritu es para todos. El mundo. Mi espíritu es para todos. El mundo. Que el amor de Dios se atrapa. Que el amor de Dios se atrapa. Y la voz. Y la voz de Dios se atrapa. Otra vez. Que el amor de Dios se atrapa. Y la voz de Dios se atrapa. Que el amor de Dios se atrapa. Que el amor de Dios se atrapa. Desde aquí. Enviados al mundo. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta grande. Y ustedes serán testigos del Evangelio. Portadores de una buena noticia. Testigos de San Antonio María Claret. Enviados al mundo serán portadores de esa buena noticia. Que traerá, como decía la primera lectura. La alegría a los que sufren. Vamos a recordárselo. La alegría. A los que sufren. Consuelo a los corazones desgarrados. Consuelo a los corazones desgarrados. Liberación a los cautivos. Liberación a los cautivos. Al estilo de Claret. Al estilo de Claret. Prisionero ideal. Oclare, mi buen amigo. Por el mundo voy contigo. Al encuentro del Señor. Una vez más, con fuerza. Misionero ideal. Al estilo de Claret. Por el mundo. Por el mundo voy contigo. Al encuentro del Señor. Los cristianos constituidos en servidores de Jesús y de su iglesia. Participarán de la autoridad con que Cristo mismo edifica, santifica y gobierna a su cuerpo en la iglesia. De tal manera que con su ministerio y vida procuren dar la gloria a Dios en Cristo Jesús. Esta gloria consiste en que los hombres y las mujeres reciban, consciente, libre y agradecidamente, la obra de Dios, acabada en Cristo y la manifiesten en sus vidas enteras. Todos los días. Como Claret, buscando la gloria a Dios, la salvación del mundo. Queridos John Abdado, Joseph, Tram Yubón y Fenelud. Hoy inician una nueva etapa en su vida de misioneros claretianos. Hoy estoy invitado, siguiendo los pasos del Claret Claret. Están llamados como diáconos y presbíteros a entregar su vida plenamente a Jesucristo. Negándose a sí mismo, cargando con su cruz y perdiendo la vida por su causa. Identificados con el Maestro, no olviden que sus vidas se mueven al impulso del amor y del servicio, especialmente de los más pobres, de los más necesitados. Este amor implica una continua opción y discernimiento para seguir el camino de la bienaventuranza. No tengan miedo a la cruz. Anuncien a Jesucristo. Y se creer la cruz supone fidelidad en ese seguimiento, pues ella está iluminada por la luz de la resurrección. De esta manera, abrirán caminos de vida y esperanza para nuestros pueblos suplientes, por el pecado y por todo tipo de injusticia. Joseph, por tu ordenación diaconal, quedarás fortalecido por la gracia sacramental para servir evangélicamente. Al pueblo de Dios, imitando a Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Y así como Claret, lleno de gracia y fortaleza, podrás dar eficaz testimonio de su gloria. No olvides nunca, en lo siempre presente, que te constituirás el mensajero del Evangelio, el Evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, a partir de hoy, el Evangelio que proclamas está llamado a convertir en fe viva lo que lees. Y lo que has hecho, que viva, enséñalo. Y sobre todo, cumple todo aquello que has de enseñar. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios es grande y la voz de Dios no se calla. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios es grande y la voz de Dios no se calla. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios es grande y la voz de Dios es fuerte. Jan Yubón y Fenelud, el pueblo de Dios, siente la necesidad de presbíteros, discípulos, misioneros de Jesús, de Jesús buen pastor, como escuchaban en el Evangelio. Que tengan una profunda experiencia de Dios, configurados con el corazón de Jesucristo, dóciles a las emociones del Espíritu. Presbíteros, que se nutran de la palabra de Dios, de la Eucaristía y de la Oración, como dice San Antonio María Claret. Que presbíteros, misioneros, movidos por la caridad pastoral, que los lleve a cuidar del rebaño a ellos confiados y a buscar los más alegados, predicando la palabra de Dios siempre en profunda comunión. Que presbíteros, servidores de la vida, que estén atentos a las necesidades de los más pobres, comprometidos en los derechos y en la defensa de los derechos de los más débiles. Presbíteros, promotores de la cultura de la solidaridad. Presbíteros, llenos de misericordia de la reconciliación. Hombres, que estén llamados a hacer realizar ese anhelo profundo del pueblo santo de Dios. Si algo distinguió al Padre Claret, fue ese anhelo de que la misericordia de Dios se derramara sobre el mundo. Sean presbíteros, misericordiosos. Que la Eucaristía, que a partir de hoy podrán celebrar, sea el alimento del que diariamente les nutra, para vivir su vocación presbíteral, misionera, y puedan con palabras del Padre Claret decir, sentía como el Señor me llamaba, me concedía el poder de identificarme con Él. Yo le pedía diariamente que hiciese siempre su voluntad. Con los ojos fijos en Jesús, adelante, avancen sin miedo. Al realizar su ministerio, tengan siempre presente, como nos lo ha recordado el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, que hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Qué bueno que celebren su ordenación en este Día del Corazón de María. Corazón tierno, compasivo, misericordioso. Porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En María vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes. Que no se necesita maltratar a otros para sentirse importantes. Mirando a la Virgen María, a su corazón inmaculado, descubrimos que la misma que lavaba a Dios, porque derribó de su trono a los poderosos y despidió vacío a los ricos, es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia, de paz y de libertad. Es también la que conservaba cuidadosamente todas las cosas, meditándolas en su corazón. Como María, sepan reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquello que parece imprescindible. Finalmente, tengan presente ante sus ojos la definición que nos dejara el Padre Claret del misionero, que nos legó como gran testamento palabras de vida. Un hijo del Inmaculado Corazón de María, es un hombre que arde, que abraza, que desea eficazmente y procura por todos los medios encender a todo el mundo. ¿En qué? Nada lo detiene. Siempre adelante. Se goza en las privaciones. Aborda a los trabajos. Abráza a los. Se complácen las. Se alegren los. Y dolores que sufren. Y se gloríen la cruz de Jesucristo. No piensa, sino cómo seguirá a Jesucristo. ¿En qué? Orar. Díganse a los todos. Orar. Con fuerza. Orar. Trabajar. Trabajar. Y sufrir. Y sufrir. Y sobre todo. Y sobre todo. Procurar siempre. Procurar siempre. Y únicamente. Y únicamente. La mayor gloria de Dios. La mayor gloria de Dios. Y la salvación de todos. Y la salvación de todos. Ánimo. Ánimo. Caminen con los ojos siempre fijos en Jesús. Y que Santa María, la mujer del corazón de fuego, Nuestra Señora de la Prontitud, los acompañe y cuide. Que su regazo matenal sea siempre el hogar y la escuela. Donde dariamente encuentren el reposo y la fuerza. Para seguir adelante en la misión encomendada. Dios. Que ha comenzado en ustedes esta obra buena. Que Él mismo la lleve. A feliz. A feliz. A feliz. A feliz. Amén. 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 Alabado sea Jesucristo desde el mismo. Amén. Hoy y siempre. ¿Quién es el diácono? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién es el prepítero? Sí. Pues vamos a hablar. Enseguida seremos testigos del examen que la iglesia hace a sus elegidos. Para el orden del diaconado y el sacerdocio. En el cual ellos manifestarán su voluntad de consagrarse según los deseos de Cristo y de la iglesia. Bajo la autoridad del obispo y su superior legítimo en la congregación. Pido al Padre Pauta que se acerque junto a mí, por favor. Querido hermano, querido hijo mío, antes de entrar en el orden de los diáconos, debes manifestar ante el pueblo de Dios aquí reunido tu voluntad de recibir este ministerio. ¿Quieres consagrarte al servicio de la iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaborador del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano siguiendo las huellas de San Antonio María Claret? Sí, quiero. ¿Quieres vivir en el ministerio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y de palabra y obra proclamar esta fe según el evangelio y la tradición de la iglesia? Sí, quiero. ¿Estás dispuesto para abrazar el celibato? Sí, estoy dispuesto. ¿Prometes ante Dios y ante la iglesia como signo de tu consagración a Cristo observar durante toda tu vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de la iglesia, de los hombres? Sí, lo prometo. ¿Quieres conservar y acrecentar el espíritu de oración tal y como corresponde a tu género de vida y fiel a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas según tu condición, junto con el pueblo de Dios y en beneficio tuyo y de todo el mundo? Sí, quiero. ¿Quieres imitar siempre en tu vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirá con tus manos? Sí, quiero, con la ayuda de Dios. Este tiene novia obediencia. A la iglesia y a su superior, por eso tiene que jurarlo bien. ¿Prometes respeto y obediencia al obispo diosesano y a tu superior legítimo? Sí, lo prometo. Dios, que comenzó en ti esta obra buena, él mismo la lleve a feliz término. Ánimo, hermano. Luego de un tiempo de diaconado, han podido ejercitar el ministerio, y ahora la iglesia los considera, junto con sus superiores, dispuestos y hábiles para recibir el sacramento de los presbíteres. Por eso les pregunto. Antes de entrar en el orden de los presbíteros, es necesario que manifiesten ante el pueblo de Dios y su superior aquí presente, la decisión de recibir este ministerio. ¿Quieren desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de los presbíteros, como fieles colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor bajo la guía del Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieren desempeñar con dedicación y sabiduría el ministerio de la Palabra en la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieren celebrar con piedad y fidelidad los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieren implorar junto a nosotros la misericordia divina, a favor del pueblo santo que se te ha confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieren unirse cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros entregó al Padre como víctima santa, y consagrarse a Dios junto con Él, para la salvación de los hombres? Sí, quiero. Acérquense pues para hacer ahora la segunda obediencia, ahora diácono al perpítero. ¿Está dispuesto? ¿De verdad? ¿Prometes respeto y obediencia al obispo diosesano y a tu superior legítimo? Sí, prometo. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a fin de término. Ánimo, que Dios te guíe. ¿Prometes respeto y obediencia al obispo diosesano y a tu superior legítimo? Sí, prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a fin de término. Ánimo, Dios guíe tus pasos. Y como la tarea no es fácil, hay que orar por ellos. Por eso el pueblo de Dios, ahora, puesto en pie, vamos a invocar la ayuda de nuestros hermanos mayores, los santos, por la acción que se hace, mientras ellos se postran delante de la altar, como un gesto y una expresión de que entregan su vida al servicio de Dios y de la iglesia. Y aquellos que puedan, se ponen de rodilla o se mantienen de pie, mientras suplicamos la asistencia de los santos. Queridos hermanos y hermanas, oremos a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos tuyos, que han llamado al orden del Diagonado y al orden de los presbíteros. Cantemos. ¡Gracias! 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 Santa María Madre de Dios, llaman por nos, San Miguel. Santa María Madre de Dios. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros, San Miguel. Santos ángeles de Dios, reina por nosotros. San Juan Bautista, reina por nosotros. San José, reina por nosotros. San Pedro y San Pablo, reina por nosotros. San Andrés, reina por nosotros. Santiago el Mayor y Santiago el Menú, reina por nosotros. San Juan, reina por nosotros. Santo Tomás, reina por nosotros. San Felipe, reina por nosotros. San Bartolomé, reina por nosotros. San Mateo, reina por nosotros. San Simón, reina por nosotros. San Budastadeo, reina por nosotros. San Mateo, reina por nosotros. San María Magdalena, reina por nosotros. San Esteban, reina por nosotros. San Ignacio de Antioquía, reina por nosotros. San Lorenzo, reina por nosotros. San Mateo, reina por nosotros. San Mateo, reina por nosotros. Beatos mártires claritianos de barbastro, huiré a por nosotros. Beatos mártires de Sigüenza y Fernan Caballero, huiré a por nosotros. San Gregorio, huiré a por nosotros. San Agustín, huiré a por nosotros. San Atanasio, huiré a por nosotros. San Basilio, huiré a por nosotros. San Martín, huiré a por nosotros. Santo Tomás de Aquino, huiré a por nosotros. San Antonio, huiré a por nosotros. San Benito, huiré a por nosotros. San Francisco de Asís, huiré a por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, huiré a por nosotros. San Francisco Javier, huiré a por nosotros. San Alfonso María, huiré a por nosotros. San Juan María Pianney, huiré a por nosotros. San Pío de Piedra, en China, huiré a por nosotros. Santa Catalina de Siena, huiré a por nosotros. Santa Catalina de Siena, huiré a por nosotros. Santa Teresa de Jesús, huiré a por nosotros. Santa Escolástica, huiré a por nosotros. San Antonio María Pianney, 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 huiré a por nosotros. Venga por nosotros, muestra de propición, vibrado Señor, de todo amar, vibrado Señor, de todo pecado, vibrado Señor, de la muerte eterna, vibrado Señor, por tu encarnación, vibrado Señor, por tu muerte y resurrección, vibrado Señor, por el envío del Espíritu Santo, vibrado Señor, nosotros que somos pecadores, le rogamos, oñenos, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, le rogamos, oñenos, para que asistas al Papa Francisco, le rogamos, oñenos, para que bendigas y santifiques a estos elegidos, le rogamos, oñenos, para que bendigas y santifiques a estos elegidos, le rogamos, oñenos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, le rogamos, oñenos, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, le rogamos, oñenos, Jesús, Hijo de Dios vivo, que lo rogamos, oñenos, triste, oñenos, triste, oñenos, triste, oñenos, triste, oñenos, Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos Santifica con tu bendición a estos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Nos ponemos de pie, enseguida seremos testigos de la imposición de manos del Obispo y la plegaria de ordenación En ella se confiere al candidato, a los candidatos, el don del Espíritu para su función diaconal Amén Amén Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más Tan solo tu Espíritu y tu amor Amén Asístenos Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia Establece los ministerios, regulando sus órdenes, inmutable en ti mismo Todo lo renuevas por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Palabra, sabiduría y fuerza tuya Con providencia eterna todo lo proyectas Y concédese en cada momento A tu Iglesia Cuerpo de Cristo Enriquecida con los dones celestes Variados, articulada con miembros distintos Unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo La hace crecer y dilatarse Como templo nuevo y grandioso Como un día elegiste a los levitas Para servir en el primitivo tabernáculo Así ahora has establecido tres órdenes de ministros Encargados de tu servicio Así también En los comienzos de la Iglesia Los apóstoles de tu Hijo Movidos por el Espíritu Santo El Hijo Ante el pueblo A quienes orando Y poniéndole las manos Les confiaron el cuidado de los pobres A fin de poder ellos entregarse con mayor empeño A la oración Y a la predicación De la palabra Te suplicamos Señor Que atiendas propicio a estos tus ciegos Especialmente a este que consagramos humildemente Para el orden del Diagonado Y el servicio de tu altar Y envía sobre él Señor El Espíritu Santo Para que fortalecido con tu gracia de los siete dones Desempeñe con fidelidad el ministerio Que resplandezca en él Un estilo de vida evangélica Amor sincero Solicitud por pobres y enfermos Una autoridad discreta Una pureza sin tacha Y una observancia de sus obligaciones espirituales Que tus mandamientos Señor Se vean reflejados en sus costumbres Y que el ejemplo de su vida Suscite la imitación del pueblo santo Que manifestando el testimonio de su buena conciencia Perseveren firmes y constantes con Cristo De forma que Ni tanto en la tierra a tu Hijo Que no viene a ser servido Sino a servir Me dejas reinar con él en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén En este momento El nuevo diácono Será revestido Con la estola Y la dalmática Vestiduras Litúrgicas propias De su ministerio Traerá la estola La señora Madrid Y será revestido Por el padre Alex Jan Y el padre Fausto Cruz Rosa Colocará La dalmática Quien quiera ser grande Quien quiera ser el primero Sea el esclavo de todos Sea el más pequeño Me venido a ser servido Me venido a servir Me venido a servir Me venido a servir y a dar la vida por todos, para que todos puedan vivir en plenitud. Recibe el Evangelio de Cristo del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho fe viva, enséñalo. Y cumple aquello que has enseñado. ¡Aplausos! 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 El orden diaconal se realiza en unión con el obispo y demás servidores del pueblo de Dios. Y se manifiesta en el saludo que los nuevos diáconos reciben del obispo. A continuación los diáconos presentes dan la paz al nuevo diácono como signo de excepción a los nuevos elegidos. ¡Aplausos! 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 sus dones sobre estos elegidos para el Ministerio del Preciterado. Oremos. Gracias. En estos momentos en silencio los repito lo que ponen las manos sobre los diálogos futuros. Gracias. 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 Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar al pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos como signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de tu pueblo para gobernar y santificarlo, los elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que los acompañaran y secundaran. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés comunicándolos a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipe a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre para que en un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios sobre la sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha. El lindo consagrado a los apóstoles con la verdad nos hizo partícipes de la misión a ellos. A su vez, te diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora te pedimos que nos concedas como ayuda a nuestra limitación a estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apóstolico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras esta dignidad a estos servos tuyos, la dignidad del prefiterado. Renueven su corazón el espíritu de santidad, reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su reconducta ejemplos de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos para que por la predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio desfruta en el corazón de los hombres y mujeres y llegue hasta los confines del orden. Sean como nosotros, fieles dispensadores de tus misterios para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimenten de tu altar para que los pecadores sean reconciliados y sean reconfortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y a favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo, un pueblo tuyo, que alcanzará su plenitud en tu redio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, los padres Toribio García y Manso de Raxi revestirán la estola y la casulla al modo presbiterán la estola y la casulla al modo presbiterán. ¿Por qué eres el amor que yo soñé? ¿Por qué eres la razón de mi vida? Mi fuerza, mi consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre, yo sé. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre, yo sé. Al portarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu Espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo hereditario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirán, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre, yo sé. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre, yo sé. Revestido con las vestiduras prepiterales, nuestros hermanos se acercan al Obispo para recibir la unción con el Santo Crisma en las palmas de las manos, llamados a santificar y celebrar el sacrificio eucarístico, signo del Espíritu Santo, que escapacita para la misión. Jesucristo es Señor, a quien el Padre hundió con la fuerza del Espíritu Santo, y auxilie para santificar al pueblo cristiano, y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo es Señor, a quien el Padre hundió con la fuerza del Espíritu Santo, a quien el Padre hundió con la fuerza del Espíritu Santo, que auxilie para santificar al pueblo cristiano, y para ofrecer a Dios el sacrificio. Ocaso, a quien el Padre hundió con la fuerza del Espíritu Santo, que es la fuerza del Espíritu Santo, y para ofrecer a Dios el sacrificio. En el Padre hundió con la fuerza del Espíritu Santo, y para ofrecer a Dios el sacrificio. Al adorar, Él ha resucitado, los testigos de su gran amor. Aleluya, Aleluya, recibe el poder del Espíritu. 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 Tan divino, tan divino, que no partimos el mal a lo mejor. No se tranquilice, siempre falta el luz de salditos, así es la parte de la fiesta. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera bien lo que realizas e imita lo que conmemoras y configura tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo al sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que no partimos ya cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo al sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que no partimos ya cada momento. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera bien lo que realizas e imita lo que conmemoras y configura tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Pan y vino, pan y vino, con todo el sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que no partimos ya cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo al sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que no partimos ya cada momento. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, tu cuerpo al sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, que no partimos ya cada momento. Pan y vino, pan y vino, que no partimos ya cada momento. El Hijo de Dios se viene entregar y mostramos los pecitos que nos vengan con tu vida. Hablales, cantales, amales, o bien amos de Dios. Cantales, hablales, amales, o bien amos de Dios. Cantales, hablales, cantales, amales, o bien amos de Dios. Hablales, cantales, amales, o bien amos de Dios. El Hijo de Dios se viene entregar y mostramos los pecitos que nos vengan con tu vida. El Hijo de Dios se viene entregar y mostramos los pecitos que nos vengan con tu vida. El Hijo de Dios se viene entregar y mostramos los pecitos que nos vengan con tu vida. El Hijo de Dios se viene entregar y mostramos los pecitos que nos vengan con tu vida. El Hijo de Dios se viene entregar y mostramos los pecitos que nos vengan con tu vida. El Hijo de Dios se viene entregar y mostramos los pecitos que nos vengan con tu vida. El Hijo de Dios se viene entregar y mostramos los pecitos que nos vengan con tu vida. Hablaré, cantaré, amaré con el amor de Dios Amaré, cantaré, amaré con el amor de Dios Vamos a desearles salvavidas, bien y por Dios, bien y por Dios Hablaré, cantaré, amaré con el amor de 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 Dios Comunidad clarefiana, comunidad parroquial Les presentamos a los nuevos ministros del Señor Al diácono Joseph, al Padre Penelú Y al Padre Jean ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! 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 Amén. 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 que respondimos para seguir a Jesús. Recibe, oh Dios, nuestra espirada. Recibe, oh Dios, nuestra voluntad, que ofrecemos con amor, que entregamos eternamente, que venimos a orinar. Recibe, oh Dios, nuestra voluntad, 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 que tú nos das, que tú nos das, Oremos hermanos y hermanas Para que esta ofrenda nuestra Junto con sus ilusiones y proyectos Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor y el Señor Amo de su bendición Amo de su amor más querido Señor que tus sacerdotes sean ministros del altar y del pueblo te rogamos que por la eficacia de este sacrificio su ministerio te sea siempre grato y de frutos permanentes en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor amén iniciamos nuestra plegaria de bendición y gratitud al Señor y como familia nos reúne en torno al altar santo que el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón nos debemos levantarnos el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna por la opción del Espíritu Santo y determinante en tu designio salvífico perpetuar en la iglesia su único sacerdocio Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo sino también con amor de hermanos elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión ellos renuevan el nombre de Cristo el sacrificio de la redención preparan a tus hijos e hijas el banquete pascual preceden a tu pueblo santo en el amor lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos tus sacerdotes Señor al entregar su vida por ti la salvación de todos los hermanos y hermanas van configurándose a Cristo que han de darte testimonio constante de fidelidad y amor por eso Señor nosotros y nosotras llenos de alegría te aclamamos por los ángeles santos y santos cantando sin cesar santo, 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 santo eres el Señor santo, santo, santo eres el Señor Dios del universo Dios del universo oh santa, oh santa, oh santa, oh santa en lo alto del cielo oh santa, oh santa, oh santa, oh santa en lo alto del cielo Dios del universo que viene en nombre del Señor en nombre del Señor en nombre del Señor en nombre del Señor oh santa, oh santa, oh santa, oh santa ¡En lo alto del cielo! 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 al mundo todos los míos por Cristo con él y en él aquí Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Ven, da a nosotros su reino, háganse de tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, devolando nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a nuestros pecados. No nos desventa en la tentación, y líbranos de la maldad. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paga en el flotía, para que, llevados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús. Llamamos a ser testigos de la fe, portadores de esperanza, y damos al Señor que nos haga sembradores del amor. Señor Jesucristo, que diga a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con ustedes. En esa gran fiesta del día de hoy, daos fraternamente la paz. La paz del Señor es siempre. 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 Amén. 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 Mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieran, seguir amando. Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Señor, estamos de otros lados, ansiedela, de almas que esperan. Amigo, cuero, que así me llamas. Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Amigo, cuero, que así me llamas. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Señor, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre, que soy débil. Amigo, cuero, que así me llamas. Porque te has olvidado en mí. Señor, te has seducido, Señor, con tu mirada. Me has salvado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, me has salvado al corazón. Señor, soy un besito y quiero dar de lo que pides. Aunque a veces me encuentro darlo todo, Tú lo sabes, yo soy tuya. Camina, Señor, junto a mí Me has derrucido, Señor, por tu mirada Me has cerrado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Señor, hoy tu nombre es más que una palabra Que tu voz se resuelve en mi interior Y me hagas en excepción Que eres mirada por ti Me has seducido, Señor, por tu mirada Me has salvado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor, por tu mirada Me has salvado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Amarte y no seguirte y las hermanas que se encuentran por aquí que se ponen de pie ahí adelante para ayudarnos a entornar un himno que todos sabemos para que puedan entender un poco es un canto amarillo y vamos a hacerlo en tipo compás que es propio de nosotros que me gusta tanto y y a a ¡Gracias! 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 ¿Se nota que hay fiesta? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Porque el que tiene a Jesucristo ¡Gracias! No se cae No se cae no se caen porque es que tiene a jesucristo no se caen no se caen no se caen el que tiene a jesucristo la iglesia que viene a Cristo la iglesia que viene a Cristo no se caen 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 amén amén en esta acción de gracias invito a los misioneros claridianos a dar gracias a la Virgen por estos tres nuevos ministros de Dios consagrado a su corazón inmaculado y decimos gracias te damos madre por la vocación recibida danos la gracia de ser a ella fiel toda nuestra vida oremos te pedimos Señor que el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado llenen de vida a tus sacerdotes y a tus fieles para que unidos a ti por un amor constante puedan servirte dignamente como lo hizo San Antonio María Claré por Jesucristo nuestro Señor amén seguida escucharemos unas palabras de acción de gracias gracias de los recién ordenados y luego las palabras del Superior Mayor de la Delegación de Antillas ante el Padre Fausto Cruz de la Iglesia antonio gonzález medina reverendo padre pausto cruz rosa superior mayor y la delegación de antillas honorable señor con su miembros del gobierno de la delegación de antillas misioneros todo el pueblo de dios nos quedamos sin parada para expresar lo que nos sucede hoy podríamos decir que no somos dignos pero el señor no se vivió y nos manda a dar frutos y sobre todo frutos en abundancia una vez más somos testigos de cómo el espíritu de dios está obrando en la iglesia en el día que nosotros los clarificamos estamos celebrando la solemnidad del corazón inmaculado de maría tenemos a un nuevo diálogo y dos neopresbíteros nosotros como hijos del inmaculado corazón de maría fuimos fraguados en el corazón de nuestra madre para ir a anunciar el evangelio santificando al pueblo de dios y a nosotros nuestras primeras palabras de agradecimiento es a nuestro dios el creador quien nos llama y nos capacita para dar este paso tan valiente en la iglesia luego agradecemos a nuestra querida congregación que abrió sus puertas para recibirnos y hoy nos sentimos muy agradecidos pero muy agradecidos de formar parte de ella para seguir dando a conocer su carisma al padre obispo Rubén desde nuestro corazón le expresamos nuestra estima y agradecimiento quien por medio de su imposición de mano recibimos la ordenación diagonal y presbiteral padre gracias y fuerte aplauso a padre obispo Rubén gracias gracias padre obispo doble por su disponibilidad porque cuando cuando padre Fausto tocó su puerta usted nos rechazó la solicitud para dejar su diócesis y venir a República Dominicana y mixta parroquia para ordenarnos fuerte aplauso de nuevo al padre obispo Rubén al gobierno de la delegación le agradecemos porque ha puesto su confianza en nosotros ha creído en nuestro trabajo y en nuestras intenciones de buscar el mayor bien posible tanto para la congregación como para la iglesia antes de aplaudir a los miembros del gobierno le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a este gobierno de Antillas por favor a nuestras familias nuestros familiares y amigos un agradecimiento especial porque ustedes nos han facilitado este proceso en los momentos más difíciles ustedes han estado ahí para acompañarnos y apoyarnos gracias y gracias fuerte aplauso bueno como bien saben ustedes todos no saben el español por eso hay que decir unas palabras en creol para que nuestros familiares y nuestras familias entiendan algo también si si muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! En particular, a los que nos han acompañado durante nuestro proceso vocacional. Queremos agradecer al Padre Maxo de la C, desde Haití, que nos estaba acompañando en las convivencias. Queremos agradecer también al Padre Jan Siuz, que no está con nosotros hoy, pero desde lejos nos está siguiendo. Al Padre Francisco Aderso, que está por aquí. Al Padre José Miguel Henao, que está aquí también. Padre Fausto Cruz Rosa, quien fue nuestro primer formador en la filosofía y ahora el superior mayor de la delegación. Un fuerte aplauso para el Padre Fausto. Bien, agradecemos también al hermano Isaac Espinal, al Padre Toribio García, quien está aquí con nosotros, y al Padre Camilo Minaya. A todos los demás sacerdotes, a los diáconos, religiosos y religiosas, que vienen de lejos para acompañarnos en este día tan solemne para nosotros. Gracias por su compañía y sus consejos. Nos han ayudado mucho para seguir nuestro camino vocacional hasta llegar a dar este paso definitivo. A Feneluz y a mí, un servidor, gracias por acogernos, padres, en el orden de los presbíteros. Ahora, no somos solamente hermanos en Carisma, sino también somos hermanos en el ministerio presbíteral. Muchas gracias. Honorable Cónsul General de Haití en Santiago, Señor Jean-Galzi Malice, su presencia en medio de nosotros nos alegra mucho. Gracias por viajar desde Santiago para venir hasta aquí para acompañarnos. Aprovechamos este momento para decirle que su presencia gratificaría mucho en todas las actividades que tendremos más adelante como religiosos haitianos acá en República Dominicana. Dirigimos este mismo sentimiento de agradecimiento a todo el pueblo santo de Dios que está aquí presente en este templo. Las personas de la parroquia Clavet, la gente de San Francisco de Macorís, los sieres de Ximani y los de Xusimani. Ustedes han sido, son y siempre serán, altífices de este acontecimiento porque gracias a ustedes nosotros llegamos aquí hoy gracias a sus oraciones. Un aplauso para ustedes. A todos nuestros profesores y compañeros desde la filosofía en el seminario pontífice santo Tomás de Aquino hasta la teología en el centro de teología santo Domingo de Guzmán. Gracias por su cercanía y su apoyo incondicional. Aquí tenemos un grupo de sacerdotes que fueron nuestros compañeros. ¿Pueden pararse, por favor? Pónganse de pie. Yo creo que es la promoción que pasa hacia nosotros. Muchas gracias. Si todavía falta. Un agradecimiento en letra mayúscula para estos grupos de personas. Los que han colaborado por decorar la iglesia y los que han decorado el espacio de nuestra recepción. Las mujeres que han colaborado en la cocina allá en nuestra casa formativa de manera muy particular queremos agradecer a las hermanas de Amigo. Queremos agradecer a los lectores que nos han hecho vivir la palabra de Dios. A los que han hecho todo lo posible para transmitir esta celebración en línea. Los técnicos y camarógrafos. Al coro de Claret que nos seducen a los fieles de las parroquias donde estamos de misión en Haití. Los fieles de la parroquia de Cazar. Los fieles de la parroquia de Nazón. Sin ustedes, este acontecimiento no tendría esta belleza. Muchas gracias. Un gran aplauso para ustedes. Señores y señoras. Los que tenían costumbre de visitar a la parroquia San Lorenzo Mártir sabían cómo era la imagen de esa parroquia. Pero el actual párroco Padre Simón Capoiz cuando recibió la noticia de que íbamos a ser ordenados aquí se puso a trabajar y mira cómo quedó todo. Simón, muchas gracias. Y gracias. Gracias. Gracias, Simón. Ponte de pie, Simón. Hay gente que no te conoce. Muchas gracias. Sí, Simón, te amamos. A los seminaristas que están en la casa formativa que están sirviendo en nuestra ordenación muchas gracias. Les queremos hacer saber que el camino es largo. Los trabajos son duros pero los resultados son frutos muy dulces si se dejan guiar por el Evangelio porque la palabra de Dios dice si el Señor no construye la casa en vano se cansan los arañiles. Todos juntos. Si el Señor no construye la casa en vano se cansan los arañiles. Después de expresar estos sentimientos de agradecimiento no podemos dejar pasar ese momento sin pedirle a ustedes que oren por estos tres humanos que acaban de ordenarse. Uno como diácono y dos como predíteros. En esta misma sintonía les pido que se pongan de pie y ayudarnos a hacer esa oración. Señor 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 a ti te pedimos que nos ayude a ti te pedimos que nos ayude a ti te pedimos por la intercesión del Inmaculado Corazón de María te pedimos que no dejes nunca de iluminarnos con tu Santo Espíritu para ser diácono y sacerdotes y misioneros a tu desinio. Amén. Corazón fiel de María corazón fiel de María gracias a todos y muchas bendiciones. Amén. bien, la próxima media hora que tenemos aquí ahora vamos a yo creo que ya todo está dicho y agradecerle a los padres Renelud y Jan Chibu y al diácono ganado porque estas palabras que se prepararon para nosotros de agradecimiento pienso que ya han sido dichas y muy reconocibles a todos los que les han agradecido especialmente a todos ustedes que están aquí presentes en esta mañana ya casi la tarde y en esta tarde calurosa en este día caluroso en esta parroquia calurosa en todos los sentidos damos una gracia porque el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí y celebrar esta gran celebración presidida por nuestro querido Padre Obispo Rubén González donde se ha manifestado su espíritu se ha manifestado el carisma claretiano a través de él a través del coro de las canciones a través de la liturgia a través de todo lo que hemos hecho en este día yo pienso que todos nos merecemos un fuerte aplauso solamente no siempre en una celebración en una ordenación estamos representados los cuatro países de Antilla yo pienso que aquí estamos todos los cuatro países de Antilla los que han venido de Haití se ponen de pie los pasajeros de pensioneros claretianos que son de Haití que vienen de Haití los que han venido le damos un aplauso los que han venido de Cuba han venido de Cuba han venido de Cuba también se ponen de pie un aplauso los que han venido los que han venido hemos venido de Puerto Rico los que están aquí de República Dominicana pues como ya decía como ya decía al inicio también estamos aquí representados por los seglares claretianos que están realizando su asamblea que viene del Caribe de los cuatro países del Caribe aunque no vinieron laicos seglares no pudieron pero si vinieron sacerdotes misioneros claretianos que son los que ya se pusieron de pie y los que están aquí se ponen de pie los seglares claretianos que están en asamblea le damos un fuerte aplauso le damos por ellos porque desde el jueves le están en asamblea ahí en el centro claret hasta hasta mañana y esperamos que el Espíritu Santo se siga desramando en cada uno de ellos y en este carisma que nos caracteriza el carisma claretiano nos unimos a toda la congregación que estamos celebrando el Día del Inmaculado Corazón de María y nos estamos preparados también para celebrar los 175 años de la fundación de nuestra congregación con un congreso que se va a llevar a cabo un congreso de espiritualidad en BIC donde vamos a representar también a Andilla el padre Roselio que es el director espiritual el prefecto de espiritualidad de la delegación y un servidor dicho sea de paso el gobierno no siempre también el gobierno está completo en una celebración porque por algunas razones y hoy estamos todos completos como ya mandaron a poner de pie estamos los cuatro miembros del gobierno y también el gobierno ampliado que es el padre Roselio prefecto de espiritualidad y el padre Héctor Guardado prefecto de formación un aplauso un aplauso para todo el gobierno ampliado se olvidó decir que no solamente hemos venido de Puerto Rico Dominicana Cuba y Haití también viene un misionero clareteado que está en la misión universal en México padre Edward un aplauso pues hermanos gracias a todos gracias por este día gracias al señor y gracias a la parroquia San Lorenzo Marti que nos ha recibido con tanto amor con tanta alegría como ya decía nos recibieron de una manera muy pobre y nosotros felices pero hoy se han muerto rico con esta gran parroquia un aplauso nuevamente a ellos felicidades para terminar les pedimos al final todos los misioneros que están aquí los padres por favor que al final no se vayan sino que vamos a hacer una foto vamos a darle también un gran reconciliamiento y aplauso a los padres religiosos que han venido de otra congregación y a los padres diosesanos un aplauso pues vamos a darle gracias también a nuestra madre la virgen como ya nos ha invitado el padre Rubén diciendo a todos Dios te salve María el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y la hora de nuestra muerte amén si se han dado cuenta el padre obispo Rubén González también tiene una un gran acompañante una gran ayuda que está con él que viene de Puerto Rico él es padre de Santiago de los Caballeros pero vive por muchos años en Puerto Rico en la diócesis de Ponce es el vicario de pantorral del padre obispo Rubén padre Carlos Manuel así que gracias también por venir el padre escapó y tiene un aviso bueno pero si hoy hay muchas gracias mañana continúa así que era mañana uno de los nuevos sacerdotes celebra acá y no le voy a decir cuál de ellos para que ustedes puedan recibir la gracias así ya saben uno de ellos celebra aquí mañana y revisen como hay personas de fuera si a alguien se le ha desfraviado un celular puede pasar a buscar esta desfravar gracias gracias vamos a dar la bendición a los ordenados luego ellos se unirán al obispo y al pleniterio para la bendición del pueblo luego ellos en la bendición juntos su primer trabajo será bendición al obispo y luego el pueblo de Dios por favor no los estuven mucho dátenlos con cariño el Señor esté con ustedes y con su espíritu el Dios que dirige y gobierna la iglesia mantenga sus intenciones y fortalezca sus corazones para que cumplan fielmente su ministerio el que te ha concedido el ministerio del diaconado la misión de predicar el evangelio de Cristo y de servir al altar y a los hombres que hagan el mundo testigo convincente y ministro y testigo de la caridad por Cristo nuestro Señor amén y a ustedes permítelos los haga pastores verdaderos que distribuyan la palabra de vida y el pan de vivo para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo por Jesucristo nuestro Señor amén para todos juntos bendecimos al pueblo invito también a nosotros el pervítero y la bendición del buen Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre amén nuestra celebración de fe ha terminado ahora podemos ir en paz tenemos gracias a Dios que nos vemos en paz con nosotros que nos vemos en paz cuando nos vemos Caldero, misionero, no mandas nuestras fuerzas a la maldita y no formes en tu cerebro, misionero, corazón inmaculado en la iglesia. Caldero, misionero, no mandas nuestras fuerzas a la maldita y no formes en tu cerebro, misionero, corazón inmaculado en la iglesia. Caldero, misionero, no mandas nuestras fuerzas a la maldita y no formes en tu cerebro, misionero, corazón inmaculado en la iglesia. Caldero, misionero, no mandas nuestras fuerzas a la maldita y no formes en tu cerebro, misionero, corazón inmaculado en la iglesia. Caldero, misionero, no mandas nuestras fuerzas a la maldita y no formes en tu cerebro, misionero, corazón inmaculado en la iglesia.